Lucha de gigantes Convierte el aire en gas natural Un duelo salvaje advierte Lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla corriendo Con una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oirá mi voz Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Mostro de papel No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí De ver los fantasmas Terribles De algún extraño lugar Que en mis tonterías Para hacer tu risa estallar En un mundo descomunal En un mundo descomunal O es que acaso hay alguien más aquí Deja que pasemos sin miedo 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 Deja que pasemos sin miedo